Buenas tardes Saludos cordiales Hoy desde la localidad de Marcilla Y a los bardenas Hoy nos acompaña La prestigiosa ganadería local De Juan José Laparte La prestigiosa ganadería local Bueno pues espera que vaya todo bien La prestigiosa ganadería local La prestigiosa ganadería local La prestigiosa ganadería local Con mucho mucho la vaca no se va a cansar tampoco La prestigiosa ganadería local La prestigiosa ganadería local La prestigiosa ganadería local Y ahora, ¿viene el nombre de Frank? Y ahora, ¿viene el nombre de Frank? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, me tomo la leche! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bimbi! ¡Bien! ¡Bien, feliz mío! ¡Bien, feliz mío! ¡Bien, feliz mío! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Como es costumbre, Juanjo no le gusta, vaya no tienes costumbre, no es costumbre, pero le gusta me imagino que lo sacara algún toro del camión ¡Gracias! Desde aquí a ver si se aprecia más bien porque no sé yo vamos a ver cómo sale de un camión ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 Algún toro bien presentado, bien hecho ¡Apesado para Marta! ¡Ja! ¡Ja, pero ya no lo sacaba! ¡No, no puedo! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Aplausos! ¡Y otra vez! ¡Le ha gustado! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 A ver si no llevan el trípode Pina a echar la mano arriba Se agarra la pata del trípode ¡Gracias! 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 Cuando se mueve la cámara ¡Gracias! 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 La resta que ya me voy despidiendo ha sido un placer. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!